5.000 personas fallecidas en el Mediterráneo. Ese es el triste balance del año 2016. Los gobiernos de la Unión Europea y el Estado Español desobedecen los tratados internacionales de derechos humanos y siguen incumpliendo los acuerdos para reubicar a las personas y resentarlas. Y la gente muere en el camino, sigue muriendo en el camino. Y en esta tesitura es muy difícil hacer un balance positivo del año 2016. Pero quienes venimos trabajando en derechos humanos, y desde Tearuskadi en la defensa de las personas migrantes y refugiadas, nos toca ver cada día lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Nos queremos quedar este año con la enorme capacidad de la gente para reinventarse, para reconstruirse aquí y aprender de eso. Y también nos queremos quedar con la enorme solidaridad que estamos viendo entre la población vasca con las personas refugiadas. Nunca nos hemos sentido tan acompañadas. Creemos que cada día somos más personas defendiendo los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Euskadi. Así que muchas gracias. Hola. y por favor, y por favor, y por favor.